Este es Iñaki Nafarrate, el nuevo diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial. Precisamente hasta esta mañana Nafarrate ocupaba la dirección de este último departamento. Y es que, según ha explicado el diputado general Xavir Aguirre, se ha querido dar continuidad al trabajo del departamento hasta ahora. Ha sido alcalde de Aramayo durante ocho años, teniente de alcalde durante otros cuatro, en la misma localidad, Juntero durante una legislatura y Parlamentario Vasco durante dos años. Ahora ocupa el cargo de diputado foral y él mismo propondrá a su sucesor al frente de la Dirección de Equilibrio Territorial esta misma semana. Con este nombramiento, el diputado general quiere dar por cerrado el capítulo que ha puesto patas arriba a su gabinete tras la detención de Alfredo de Miguel. Esperamos que dentro de la Casa, a expensas de lo que decidan las instancias judiciales, este capítulo lo damos, como decía, por cerrado. Mientras tanto, Aguirre ha insistido en los principios que ya hizo públicos a las dos horas de que se hicieran públicas las detenciones. Respeto a la presunción de inocencia, tolerancia cero y transparencia y política de puertas abiertas a las investigaciones judiciales. Por eso espera que el secreto sumarial se levante cuanto antes. Ojalá, ojalá, el pronunciamiento de los jueces sea con la misma celeridad, cuando menos que ha actuado esta diputación. Y respecto a las críticas vertidas desde Usco Alcartasuna, que hablan de tibieza en la reacción del Ejecutivo foral, estas las declaraciones del diputado general. Es que yo no he visto, no he visto ningún atisbo de deslealtad por parte de los dos diputados forales de Usco Alcartasuna en este gobierno, como que tampoco creo que ellos hayan visto ningún tipo de deslealtad hacia ellos por parte de este diputado general en todo este tema. Poco más ha detallado Xavir Aguirre respecto al presunto caso de corrupción. La razón que las dirigencias están todavía, y al menos durante un mes, bajo secreto sumarial.